Este aparato está revolucionando la manera de reservar habitaciones en este pequeño hotel de Almonte, en Huelva. Se trata de un sistema de Wi-Fi social al que los usuarios acceden sin necesidad de contraseña. En Kiwi hemos desarrollado un dispositivo que permite potenciar las ventas y mejorar el marketing. Los usuarios se pueden conectar a la red Wi-Fi sin necesidad de contraseña haciéndolo a través de sus redes sociales. Milagros busca alojamiento y realiza su reserva desde su móvil sin pasar por recepción. Cuando llegué al hotel me podía conectar a una red Wi-Fi pública sin contraseña y me apareció como la opción de poder hacer mi reserva en el hotel desde el móvil tranquilamente. Esto es posible gracias a Kiwi, el sistema de Wi-Fi de marketing social ideado por Alejandro y su socio Alberto. Un proyecto con el apoyo del programa Minerva de emprendimiento tecnológico que impulsan Vodafone y la Junta de Andalucía. La empresa que ofrece el servicio puede analizar a sus clientes a través de los datos que reportan en la red con sus redes sociales. Así, en función de sus gustos, el sistema le sugiere a Milagros visitar el Parque Nacional de Doñana, muy cerca del hotel donde se hospeda. El centro de visitantes y el museo cuentan también con la plataforma de Wi-Fi inteligente que les ofrece contenidos interactivos. Los visitantes llegan ahora con una cierta tranquilidad, se conectan a Kiwi. De esta manera también poderles oferta los productos que tenemos. Desde visitas a realizar un pedido en un restaurante. La plataforma inteligente optimiza y mejora la experiencia de clientes y usuarios. Gracias. 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 Gracias.